Hola a todos los viñedictos Os voy a enseñar situaciones un poco extremas pero que este año están sucediendo Este es un viñedo que es una preciosidad de viñedo con un porte grande potente, son vasos, fijaros unos vasos poderosos de garnacha ¿Qué pasa? Que al estar tan cerrados el oídio se había empezado a apoderar en la zona central de la cepa ¿Qué hemos tenido que hacer? Mira, de hecho, venís ahí a un grano infectado ¿Qué hemos tenido que hacer? Pues hemos tenido que hacer un desauge ahora porque los atomizadores no conseguían posicionar el producto dentro Entonces lo que estamos haciendo es un desauge y luego un tratamiento curativo con pistola, que también se podría hacer con grandes caudales de agua con grandes caudales de agua con el atomizador, tirar mil litros por hectárea Pero bueno, en este caso hemos preferido hacer esto Estamos utilizando aceite de cítricos que es muy curativo, se podrían utilizar otras cosas Hay curativos muy buenos ¿Qué conseguimos? Lavar Lavar el oídio Lavamos el oídio y lo arrastramos Como ahora viene calor para este fin de semana y principios de semana pues el oídio se va a quedar muerto ¿Vale? se desarrolla encima de la planta encima de los tejidos y lo podemos lavar y en este caso se ve como hemos aplicado el producto y se ha lavado Bueno, pues soluciones que son un poquito caras pero merece la pena para producciones de alta calidad Saludos a todos Saludos a todos ¡Gracias! ¡Gracias!